¡Vamos! Veníamos trabajando durante la semana y se nos venía dando partidos increíbles que nos podíamos convertir y bueno, hoy se nos dio en casa y pudimos sacar una gran ventaja creo que nunca nos desesperamos manejamos bien la pelota, encontramos los espacios y creo que ahí fue el partido clave creo que pudimos sacar más diferencias hablamos en el entretiempo que no había que bajar los brazos que un a cero no era diferencia que en cualquier momento podíamos pagar el partido que nos venía pasando partido tras partido que perdíamos por no convertirle los goles y bueno, se dio y bueno ahora se dio ahora contento acá y ahora hay que trabajar descansar primero y bueno, trabajar durante la semana que ahora hay que sumar más puntos para entrar entre los ocho y bueno, vamos a ver vamos a ver